Ahora siéntanos. Gracias al Señor. Se ve bien la presentación ahí todo. Alguien me confirma. Saludos, uno, dos. Bueno, sí se ve bien. Amén, amén, sí se ve bien. Sí se ve bien. Pues nada mis hermanos, bienvenido. Entonces le decía en la introducción que el tema que vamos a tratar hoy son algunas cosas que se deben dar en nuestra predicación como tipo de resultados. Y si esas cosas quizás de alguna manera no se dan, puede ser de que no hemos sido efectivos a la hora de nosotros dar la predicación. Entonces ya hemos aprendido, como le decía, acerca de cómo hacer el bosquejo. La importancia de la palabra de Dios y cómo nosotros debemos aprender la palabra de Dios para nosotros, para cumplir y también para enseñarla. Pero hoy vamos a hablar de algunos resultados que deben darse en la verdadera predicación con algunos personajes de la Biblia, buenos predicadores que tenemos en la palabra de Dios y así demás. Pues sin más preámbulo, iniciamos en esta noche a ver si mi hermana Eliana nos puede ayudar leyendo lo que tenemos en pantalla. Amén. Ok, muy importante, este texto es uno de mis textos también favoritos, lo he usado en muchas predicaciones. Hablando de múltiples temas y ese texto, en lo personal, como quien dice de mucha, tiene mucho que ver, tiene mucha tela por donde cortar. Primero, el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la iglesia en Corinto, él está presentándose como él fue a la iglesia en Corinto, como él, como quien dice, fue a predicar en aquel lugar. Déjeme reglar esto, como él fue a predicar en aquel lugar en la iglesia de Corinto y cuando él estaba predicando allá, él se propuso algunas cosas importantes y él dice así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el evangelio, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Si nos damos cuenta aquí es como un poquito contraproducente de lo que hemos aprendido en este seminario, que en el seminario hemos aprendido el arte de hablar bien, el arte de preparar un buen bosquejo, el arte de prepararnos y seleccionar las palabras que vamos a usar. Pero el apóstol Pablo aquí está hablando de totalmente diferente, cuando fui a ustedes para anunciarlo, anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Es decir, el apóstol Pablo, él está diciendo, yo no me, como quien dice, yo no me preparé, yo no me capacité, yo no busqué como palabras preparadas para yo hablar con ustedes. Yo simplemente cuando fui a hablar del evangelio, yo me propuse no saber nada entre ustedes, cosa alguna, es decir, él no investigó, él no averiguó nada, él estaba como quien dice, totalmente ajeno a lo que ellos vivían, pero él solamente quiso saber o tener en mente a Jesucristo y a este crucificado. Y en el verso 3 dice que también estuvo con temor y temblor delante de cada uno de ellos y que ni su ni su predicación. Déjenme compartir otra vez que ni su ni su ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Es decir, yo solamente traté de que hubiera, hubiera demostración espiritual en la exposición de mi palabra. Yo quise enfocarme en que el poder de Dios se moviera. Yo no fui con excelencia de palabra, yo no fui con buena oratoria, yo no investigué a nadie de ustedes. Yo lo que quise es que hubiera demostración del espíritu y de poder. Y él dice en el verso 5, porque él quería eso, él dice para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, para que la fe que va a producir la predicación que voy, que le estoy dando a ustedes, esa fe que va a producir el corazón de ustedes no esté basada. Ay, qué buen predicador, qué buen manejo tiene, qué bien predica, sino que la gente enfoque su fe en el poder que Dios tiene para sanar, para liberar, para romper cadenas, para destruir todo yugo del enemigo. Entonces, de aquí nace este pensamiento hoy para compartir con ustedes que por encima de un buen bosque o por encima de tener elocuencia al predicar, yo me quedaría también con esta parte que es sumamente importante. No sé qué nivel usted le quiere dar, pero yo le daría hoy que es mejor tener buena demostración del Espíritu Santo. Yo me quedaría mejor que haya señales, milagros, prodigios. Cuando yo predique que la gente al final diga, oye, vos predicó bonito, se oyó bien, pero como que no hubo nada, como que no hubo unción. Yo quiero hoy hablarles de los resultados de la verdadera predicación. La verdadera predicación va más allá de escucharse bonita, de tener un buen bosquejo, de que la cosa se escucharon bien. Son todas esas cosas muy importantes, pero queremos ponerle la cereza al pastel para que sea algo genial, algo fuera de serie. Tiene que haber demostración. Del Espíritu Santo y de poder tiene que haber demostración del Espíritu Santo y de poder. Tiene que haber resultados espirituales en la vida de la gente. Tiene que haber cambio de vida. Tiene que haber transformación de mente y corazón cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios. Que no solamente se diga, oye, predicó bonito, se oyó bien, estuvo muy bien su bosquejo, estaba todo muy bien organizado. Pero que cuando usted llame al altar, entonces la unción de Dios caiga y la gente tenga resultados espirituales en su vida. Yo creo que no hay nada más sublime que eso. Un predicador que tenga un buen bosquejo, que tenga un buen manejo en el altar, que predique un buen mensaje, bien estructurado, bien hecho, bien expuesto. Y que después, cuando él termine de predicar y llame al altar, la unción de Dios se derrame, el poder de Dios se derrame. Ni haya milagros, señales, prodigios, salvación, liberación. No hay nada más poderoso que eso, porque ese es como quien dice la cumbre de lo que se anda buscando. Más que un buen predicador, también, o una buena predicación que se oiga, que se oiga bonito, tiene que haber demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces, vamos a ver algunos resultados de la palabra que encontramos nosotros en la misma Biblia. Algunos resultados que hubieron a las personas predicadas. Tenemos Hechos, capítulo 4, verso 29, el 31. No sé si mi hermana Lamaris nos puede ayudar leyendo lo que tenemos en pantalla. Vamos a ver. Usted sabe que soy media ciega y con esta alergia que tengo. Dice aquí, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, pide a su amenaza. Ah, pues yo tengo un eco por ahí. Y ahora, Señor, mira tus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras entiendes, extiende tu mano. ¿Se me va las cosas que estoy leyendo, lo que estoy leyendo? Y no lo escuchamos, pastor. Digo, al menos yo no lo escucho. Le decía que déjeme ponerla otra vez que no fue usted. Es un error aquí. Entonces, empiezo de nuevo, dice aquí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras exista, ay, santo, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras exista, ay, santo, que fue. Estiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Muy importante, la iglesia en esta ocasión está la iglesia perseguida, están teniendo muchas persecuciones. Ellos están exponiendo la palabra, predicándole a personas, pero ellos le hacen una petición al Señor. Ellos dicen, Señor, ayúdanos a nosotros poder dar la palabra, compartir la palabra con desnuedo, es decir, con esa esa valentía, esa autoridad. Pero queremos, Señor, que cuando nosotros prediquemos tu palabra, cuando nosotros enseñemos a aquellos que necesitan ser enseñados, cuando nosotros prediquemos a los impíos, a los que no creen, permite, Señor, que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús. Es decir, queremos predicar la palabra de Dios, pero queremos que esta palabra no vaya vacía, queremos que hayan sanidades en nuestras predicaciones, queremos que hayan señales en nuestra evangelización, queremos que haya prodigio cuando nosotros hablemos la palabra, queremos ver manifestación del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando ellos hicieron esta petición delante de Dios y ellos hubieron orado y donde estaban congregados, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con desnuedo la palabra de Dios. Vamos a ver el próximo texto que tenemos aquí. A ver, no sé si mi hermano David le alcanza ahí para podernos ayudar con ese texto que tenemos en pantalla. Amén. Amén. Dice, por tanto, estamos teniendo clases conjuntas con mi hermano. Está bien. Mi hermano también está cogiendo las clases del 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 iglesia. Estamos así. Amén. Ahora dice Hechos 14.3 Por tanto, se le volvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de él. Señales y prodigios. Ok, qué importante mi hermano. El apóstol Pablo está también con Bernabé en su primer viaje misionero. Ellos estaban en Iconio y en aquella ciudad había muchas personas que escuchaban, pero otros también no estaban escuchando. Estaban en contra, pero dice que ellos se detuvieron allí mucho tiempo. Hablaban con desnudo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a las palabras de su gracia. Es decir, mientras yo predicaba, mientras yo enseñaba, mientras yo compartía la palabra de Dios, el Señor puso una gracia concediendo que si se hace por la mano de ellos señales y prodigios. Entonces, los resultados que tienen que haber de la palabra, cuando la palabra se hable, cuando la palabra se predique, cuando la palabra se exponga, tienen que haber sanidades, tienen que haber señales, tienen que haber prodigio, tienen que haber salvación, tienen que haber liberación. Es decir, tienen que haber resultados espirituales, mis hermanos, tienen que haber, quizás no lo tengo aquí, pero tienen que haber convicción de pecado en la vida de la gente. Tienen que haber cambios, transformaciones. Es decir, no podemos quedarnos solamente, meramente preparar un buen bosquejo, en predicar bonito. Tenemos que creer y buscar a Dios para que hayan sanidades, para que hayan señales, para que se produzcan prodigios, salvación y liberación en la vida de las personas. Y yo creo, mi hermano, que cuando nosotros oramos como hizo la iglesia del primer siglo, el Señor lo va a conceder. Un predicador que esté, como quien dice, preocupado, tanto por prepararse bien en cuanto a todo lo que necesita, como el buen bosquejo, la información que necesita, también prepararse bien espiritualmente con la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el estudio, tomar tiempo con el Señor buscándole para que, para que cuando Él se suba a ese púlpito y exponga la palabra de Dios. Mi hermano, cuando usted hable ese mensaje que el Señor le ha dado, hayan sanidades, señales, prodigios, salvación, liberación, transformación en la vida de la gente. Creo que va a ser algo sobrenatural. ¿Qué puede suceder cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cosas? Vamos a ver, dentro del evangelio ha sucedido esto que le voy a tratar ahora en lo siguiente, pero no es algo nuevo, es algo que siempre estuvo, de lo cual todo predicador debe cuidarse. Y nosotros que estamos aquí aprendiendo de este tema tan importante, la predicación, es algo que usted debe cuidarse de esto. Vamos a ver, lo vamos a poner como ejemplo, como el apóstol Pablo lo vivió también en la iglesia de Corintios. A ver si mi hermana Ana, hermana Ana, usted nos puede leer lo que tenemos en pantalla, el texto. Sí, amén, en el nombre de Jesús. Amén. Más algunos están envanecidos, como si yo... Se fue. Se fue. Es un plan, porque cada vez que vamos a leer, déjeme ponerlo otra vez. Si no es una cosa, es la otra, pero algo tiene que pasar, hermano. Claro. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Aunque es un fallo, tiene que suceder. Ok, y le llego. Ok, ahí voy. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, no el poder, no los que están envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Algo tiene que pasar. Guau, qué interesante, mis hermanos, qué interesante este texto. El apóstol Pablo está tratando con una situación que hay en la iglesia de Corintios. Hay algunas personas que andan un poco envanecidos. Ellos son los predicadores del momento. Los que se creen que solamente Dios se mueve cuando ellos predican. Que ellos creen que son los mejores. Pero el apóstol Pablo dice, iré pronto a ver a vosotros. Si el Señor quiere, voy a ir y conoceré. No las palabras. Mire qué interesante. No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Qué interesante, mis hermanos. Es que el apóstol Pablo está diciendo este tipo de cosas. Yo voy a ir a verlo. Yo quiero pasar por ahí. Pero yo no solamente quiero ir a ver. Las palabras. Yo no quiero escuchar cómo que ellos predican. Yo no quiero solamente ir a ver el buen bosquejo que tiene. Yo quiero ver el poder que ellos tienen. Y ahí es que hay una gran diferencia entre uno y otro. Podemos ser predicadores que prediquen. Oye, qué buen bosquejo, qué bien. Pero ser un predicador de poder. Eso es otra cosa. Entonces aquí yo quiero también alimentarle esa parte en este día. Que aprendamos la lectura. Aprendamos a organizar el bosquejo. Aprendamos eso. Pero necesitamos cuidarnos de no llenarnos con esto. Y pensar que predicar bonito es el todo. Wow. Y que usted le diga, qué bien predicar. Y nos comencemos a sentir la gran cosa. Dos cosas podemos aprender de aquí. Una. La buena predicación no es solamente que se escuche bonito. Dos. Hay que el predicador tiene que cuidarse del orgullo. Mi hermano, mire. El arma más letal que tiene el enemigo para un buen predicador. O un predicador cualquiera que esté en el púlpito. Se llama orgullo. Si no aprendemos a manejar eso. Eso nos va a destruir. Porque no hay cosa más que llene el ego humano. Que usted bajarse de ese púlpito. Después de usted predicar un buen mensaje. Que el señor te usó. Y que la gente comienza a decir. Oye, mi hermano, tremendo. Qué buen mensaje. Dios mío. Dios me habló. El señor, mira, mira. Hizo sanidades. Eso, mi hermano, comienza a llenarte. Bueno, mi hermano David habla de un predicador que él sigue. Llamado Elías Limones. Yo también soy muy seguidor de él. Y es un tremendo predicador. Y él dice de este asunto. Usted tiene que hacer como el chicle. Usted lo mastica. Le saca la sustancia. Y luego lo bota. No se lo trague. No se trague eso. No se lo crea. No crea que es usted. Siempre crea que fue Dios. Y su gracia que le ayudó. Entonces, la otra cosa es. Nos cuidamos del orgullo. Pero también necesitamos. Como dijo el apóstol Pablo. Voy a escuchar. Pero no solamente la palabra que ellos dicen. Es decir. Cuando ellos vengan a mí. Que yo me presente delante de ellos. Yo les voy a decir. Dígame. Qué es lo que ustedes tienen. Que andan envanecidos. Qué es lo que ustedes se creen. Dígame de lo que ustedes tienen. Cuando ellos comiencen a hablar. El apóstol dice. No solamente hablar. No escuchar lo que yo quiero. Demuéstrenme. Autoridad y poder de Dios. Es decir. Hagan algún tipo de manifestación. Que yo entienda. Que verdaderamente ustedes tienen de Dios. Y eso. El apóstol Pablo. Luchó con esa parte. Y yo creo que la iglesia de hoy. Está luchando con esto. Con mucha gente. Que busca. Cualquier cosa que predica. Mire. Mi hermano. Lo que usted ve en las redes. Lo que uno ve hoy día. De lo que la gente está queriendo predicar. La gente no encuentra de qué predicar. Pero es porque quiere decir algo. Solamente. Que impresione. Que toque. Que llene a la gente. Porque andan buscando solamente palabras. Pero no hay esencia. Y le quiero hablar un poquito más de eso. Un poquito más adelante. Déjenme. Déjenme. Ponerle la presentación un poco más. Para que. Podamos. Seguir con esto que le estoy tratando hoy. Miren mis hermanos. Cuando. El apóstol Pablo. Habló de eso. Lo que él estaba tratando. Era un tema de arrogancia. En la vida de la gente. Y. ¿Qué es lo que la arrogancia te hace sentir? Lo que dice. Gálatas 6. 3. Porque el que se cree ser algo. No siendo nada. A sí mismo se engaña. Y eso es lo que el orgullo. Y la arrogancia. Quieren traer a la vida del creyente. Que tú te sientes. Que eres algo. El orgullo te dice. Oye. Mira qué buen predicador tú eres. El orgullo te dice. No. Mano. No hay otro que predique como tú. Aquí en la iglesia. Mira fulano. Tú estás sentado ahí hablando. Tienes una vocecita que te habla. A tu corazón. A tu mente. Mira cómo está. Este. Apagado. Si hubieses sido tú. Que te hubiera predicado. Seguro que la gloria de Dios. Tiene que cuidarse de esa voz. Cuando esa voz suene a tu oído. Cuando mira. O cuando te suene la voz. Que te dice. Mira ese. Qué. Qué mal bosquejo tiene. Ni siquiera preparado está. Si hubiera sido tú. Tuviera tu bosquejo. Bien preparado. Como ya te enseñaron. En el seminario. Tú tienen que. Automáticamente. Usted escuche esa voz. Tiene que reprender eso. Ese. Esa voz no viene de Dios. Esa voz viene de la carne. Esa voz viene del orgullo. Esa voz viene del ego humano. Esa voz viene del mismo infierno. Y eso nos va a dañar. Y nos va a hacer. Que creer que somos algo. Y el apóstol Pablo dice. Porque el que se cree ser algo. No siendo nada. A sí mismo se engaña. Dice la palabra de Dios. Entonces como predicador. Qué debemos nosotros enfocarnos. Yo le presento esto. No impresiones. Si no transforme. Con sus predicaciones. Trate de no impresionar. A nadie. Con lo que usted predica. Trate de que la gente. Sea transformado. Con lo que nosotros predicamos. Y hay una diferencia grande. Entre impresionar. Y transformar. Hay una iglesia. Hay una. Algo. Muy grande. De diferencia. Entre impresionar. Y transformar. El que impresiona. Solamente emocionado. Ay. Qué bien lo hizo. Pero cuando nuestras predicaciones. Están llenas. Y cargadas. Del poder de Dios. Nuestras predicaciones. Van a efectuar. Cambios. Significativos. En la vida de la gente. Entonces hermano. Aprenda. Mi hermano y mi hermana. A manejar el bosquejo. Aprenda a prepararse. Aprenda a hablar. Lo mejor que usted pueda. Aprenda. A tener los mejores ademanes. Aprenda a corregir las muletillas. Aprenda. A llevar el mensaje. Lo más claro posible. Pero también. Aprenda a dejarse usar por Dios. Aprenda que el Espíritu Santo. Hable a través de usted. Aprenda que la unción de Dios. Caiga sobre su vida. Y cuando esa palabra salga. Salga ungida. Y transforme. Y cambie. Y levante al caído. Y sane al que esté enfermo. Y anime al que está desanimado. Y ayude. Que necesite un milagro de Dios. En ese día. Que hayan resultados espirituales. Poderosos. Mis hermanos. Cuando nosotros prediquemos. Yo creo que es algo muy importante. Que Dios me está queriendo. Y que necesitamos en este tiempo. De nosotros los predicadores. Que Dios nos use. Para hacer cosas grandes. En cuanto a esas manifestaciones. De Espíritu Santo. Y de poder. Vamos a ver ahora. Los resultados del apóstol Pedro. En cuanto a algunas predicaciones. Que él tuvo. El apóstol Pedro. Predicando aquí. Vamos a ver. A ver si mi hermana. Bueno. Mi hermana Ana. Mi hermano Isaac. No sé si mi hermano Isaac. Nos puede ayudar a leer. El apóstol dice. Hechos 2.40.41. Y con otras. Muchas palabras. Testificaba. Y les exhortaba. Diciendo. Sed salvos. De esta perversa generación. Así que. Los que recibieron. Su palabra. Fueron bautizados. Y se añadieron. Aquel día. Como tres mil personas. Ok. Qué interesante. Mis hermanos. Qué interesante. Este texto. Qué interesante. El apóstol Pedro. Le está predicando. A los hermanos. El mensaje. Del capítulo 2. El primer mensaje. Dice que Pedro. Se levantó. Lleno del Espíritu Santo. Porque acababa. De descender. El Espíritu Santo. Y a llenarlo. A los 120. Pedro. Se pone en pie. Y predica. Un glorioso mensaje. Y en esa gloriosa predicación. Él le habla. Y usted dice. Qué fue lo que Pedro predicó. Cuando usted estudia. La estructura. El mensaje. De Pedro. En. En hecho. Capítulo 2. Usted se va a dar cuenta. Que Pedro le predicó. De las doctrinas. Básicas del cristianismo. Pedro le predicó. De. El juicio eterno. Pedro le predicó. De la resurrección. De los muertos. Porque le habló. De que Jesucristo. Resucitó. Pedro le predicó. De que Jesucristo. Murió. Lo mataron. Ustedes. Lo mataron. Pero él resucitó. Pedro le predicó. De arrepentimiento. Pedro predicó. De las doctrinas. Básicas. Que dice. En el libro de Hebreo. Que en el libro de Hebreo. Está enseñando. Algunos hermanos. Dice. Ustedes debieran ser maestros. Ya. Pero por la falta. De. Como de manejo. De la palabra. Ustedes todavía necesitan leche. Ustedes todavía. Necesita que se le hable. De arrepentimiento. De horas muertas. Del juicio eterno. De la resurrección. De los muertos. De la imposición. De manos. Eso es lo que nosotros. Conocemos. Esa. Esa lista. En el libro de Hebreos. Lo que nosotros conocemos. Son las doctrinas básicas. Y fundamentales. Del cristianismo. Y qué fue lo que Pedro lo predicó. Dottrina básica. Fundamental. Del cristianismo. Ahora. Cuáles fueron los resultados. De que aquel día. Los que creyeron al mensaje. Fueron como tres mil. Los que se. Los que se arrepintieron. Qué hubo ahí. Resultado espiritual. Qué hubo ahí. Una manifestación. Del Espíritu Santo. Que tres mil. Ese día. Decidieron. Oye. Hay que bautizarse. En el nombre de Jesús. Pero no estamos hablando. De que ellos duraron. Dos o tres meses. No, no. Ese mismo día. La palabra lo tocó. Y ellos. A las aguas. Fue tanto. El impacto espiritual. Del mensaje. De Pedro. Lleno con el Espíritu Santo. Y hoy. Mis hermanos. Los predicadores de hoy. Nos complicamos tanto. De predicar tantas cosas. Qué es lo que vamos a predicar. Hemos predicado tantas cosas. Y algunas veces. Nos vamos tan a los. A lo que queremos impresionar. Que dejamos lo fundamental. Y lo que da resultado. Lo fundamental. Predicar. Lo que la gente necesita. Y ese día. Mis hermanos. Hubo una. Un resultado espiritual. Que usted y yo. Lo necesitamos buscar. Lo necesitamos buscar. En nuestras predicaciones. Yo no solamente. Como predicador. No quisiera. Que la gente salga. De. De. Escucharme. Predicar. Qué bonito. Predico. Se oyó bien. Qué lindo. Hermano David. Hermoso. Su mensaje. Siga así. Que está muy bonito. Pero la gente. Se vaya vacío. A casa. No. Necesitamos que la gente. Diga. Se oyó bonito. Pero se oyó poderoso. Recibí eso que necesitaba. Cuando pasé al altar. Es la unción. Del Espíritu Santo. Cayó sobre mí. Me llenó. Me cambió. Me transformó. Me hizo diferente. Salí diferente. Del servicio. Que como llegué. Algo sucedió. En mi vida. En esa predicación. Vamos a ver. Otro ejemplo. También del apóstol. Pedro. En cuanto a esta parte. De la predicación. Otro ejemplo. Que podemos encontrar aquí. Déjenme compartir. El apóstol Pedro. También. En Hechos. Capítulo 4. Versículo 4. A ver. Mi hermana Damaris. Si me puede leer. Amén. Dice aquí. Pero muchos. De los que. Habían oído. La palabra. Creyeron. Y el número. De los. Varones. Era como. Cinco mil. Qué interesante. Mi hermano. Qué era lo que Pedro. Predicaba. Tenemos que analizar. Los mensajes de Pedro. Si la primera. Se arrepintieron. Tres mil. O sea. Se bautizaron. Y ahora. Los varones. Que creyeron. Y el número. De los varones. Era como. Cinco mil. Ahora. Cómo. Se dio. Este escenario. El apóstol. Pedro. Va camino. A la iglesia. A orar. A la oración. De las tres. Y cuando él va camino. A la oración. De las tres. Por casualidad. Ahí está el cojo. Que siempre está ahí pidiendo. Y. Ahí está el famoso milagro. No tengo plata. Ni oro. Pero lo que tengo. Te doy. En el nombre de Jesús. Levanta. Y andamos. Una señal. Poderosa. Se levantó el cojo. Entró saltando al templo. La gloria del señor. Estaba ahí. La gente mirando ese milagro. Se aglomeró. Las personas. Se aglomeraron. Comenzaron a llegar. El cojo. Que tenía quizá tanto tiempo. Se llenó. Que hizo Pedro. Aprovechó. Y comenzó a predicar. Y cuando él termina de predicar. Mis hermanos. Que ya también. Lo quieren llevar a apresar. Si usted sigue leyendo el capítulo. Él se lo llevan. Él se lo llevan a apresarlo. A él y a Juan. Pero dice que el número. De los que habían oído la palabra. Creyeron. Pero muchos de los que habían oído la palabra. Creyeron. Y el número de los varones. Era como cinco mil. Creyeron la palabra. Para mi hermano. Porque hubo una manifestación del espíritu. Hubo resultado en la palabra. Porque no eran palabras vacías. Eran palabras ungidas. Vamos a ver. Mire esta. Esta palabra que le he puesto aquí. Tiene mejor efecto. Impactar. Que impresionar. Impresionarse. Como ver un fuego artificial. Se ve bien. Pero no produce ningún cambio. Y eso pasa. Cuando nos enfocamos. Mis hermanos. Simplemente. En. Nosotros. Impresionar. Más. Que impresión. Yo. Quiero. Ver. En la predicación. Cambio. Manifestación. Que la unción de Dios caiga. No sé. Cuando fue. Esa. Esa vez que usted dice. Oye. Dios me habló. Sentí que la palabra estaba ungida. Pero cuando pasé al altar. Guau. La unción cayó. Y eso fue algo. Más maravilloso todavía. Es como. Como. Es como. La fusión. De dos cosas. Sumamente importantes. Hay veces. Que hay mensajes. Que suenan bonito. Y están muy bien. Estructurados. Suenan muy bien. Tienen buena hermenéutica. Tienen buena homilética. Se expresaron bien. El boqueo tuvo bien. Pero como que le faltó algo. Como que algo. Y cuando pasamos. Como que. Estamos ahí. Todo fue bonito. Pero como que no. Pero mi hermano. Cuando el mensaje. Tiene esa fusión. De uno escuchar un. Una tremenda exposición. Que tuvo. Mire. Yo. Le voy a decir la verdad. Si yo me fuera a quedar. Con una de las dos. Yo mejor quiero la manifestación. Del Espíritu Santo. Aunque no se oiga muy bonito. Aunque no esté muy bien. Ubicado. Yo me quedo con la segunda. No sé usted. Cuál de las dos. Se queda. O predicar bonito. O que Dios se mueva. Pero yo me quedaría. Mejor con que. La unción de Dios. Se mueva. ¿Por qué? Porque al final. Lo que va a quedar. En la vida de la gente. No es lo bonito. Que usted habló. Es lo que. Los resultados. Que hubieron. La unción que cayó. El poder. Que se manifestó. Cuántas cosas sucedieron. En esas predicaciones. Y yo creo. Mis hermanos. Que Dios está queriendo. Que nuestras predicaciones. Hayan sanidad. Hayan liberaciones. Pero ustedes. Como predicadores. Como maestro. Cuando le toque. Hablar la palabra de Dios. No se olviden. De orarle a Dios. De pedirle a Dios. Dios. Úsame. Úsame. Para predicar. Bien. Que la palabra llegue. Pero señor. Que tu palabra. Sea confirmada. Con. Señales. Con prodigios. Señor. Sana. Los que vayan enfermos. Señor. Liberta. Los que están cautivos. Señor. Levanta. El que está caído. Señor. Descienda. La unción. Señor. Y anime. A los que están desanimados. Siempre. En su preparación espiritual. Ore. Mi hermano. Por esas manifestaciones. Del Espíritu Santo. No lo deje a un lado. No. No lo olvide. También. Por eso le digo. Que en la predicación. Es sumamente importante. El llamado al altar. Después que usted. Predicó bien. El mensaje. Después que usted. Expuso lo que Dios. Le puso en su corazón. Haga el llamado. Porque en el llamado. En el altar. Es que ahora. Es que Dios. Tiene la oportunidad. De trabajar. Ya Dios. Nos usó. Llevando la palabra. La palabra. Según la Biblia. Lo que hace. Es que produce fe. La palabra. Produce fe. En cada uno. De nosotros. Porque la fe. Viene por el oír. Y el oír. Que la palabra de Dios. Entonces. Cuando ya la palabra de Dios. Fue predicada. Y ya hay fe. En el corazón de la gente. Cuando usted hace el llamado al altar. La gente viene llena de fe. Entonces. Ahora. Lo que queremos. Es que la gente obtenga. Lo que usted le predicó. Si usted le predicó. De sanidad. Vamos a poner como. Un mensaje. Que prediqué. Hace mucho tiempo. En busca de un milagro. En busca de un milagro. Hablando de. Del cojo. De lo que estaban. Perdón. Acostados. De como. Abrieron el techo. Y lo bajaron. Como esa gente. Andaban buscando un milagro. Y hay gente. Que llega a la iglesia. Buscando un milagro. Que van con una necesidad. Tan grande. Y es buscando ese milagro. Ese día. Ellos van a escuchar el predicador. Ellos van a escuchar. Lo que se predique. Pero ellos. Automáticamente. Termina el predicador. Ellos van al altar. Porque ellos fueron ese día. A buscar un milagro. Quizá mi hermano. Las personas que fueron. A llevar a esa persona. Esa vez. Que estaba ahí en cama. Que ellos no. Había tanta gente. Que ellos no podían entrarlo. Y abrieron el techo. Ellos fueron a buscar un milagro. Ustedes creen que. Si Jesús predicó. Un bonito mensaje. Ese día. Que fue bonito el mensaje. Estuvo bien estructurado. Hubo buena hermenéutica. Buena homilética. Se manejó bien Jesús. Pero ese día. No hubo señales. No hubo milagro. Y ellos tuvieron que ir. Con su cojo. O su. O su paralítico. Otra vez a casa. Su enfermo a casa. Como ellos se irían. Se irían. Triste. No se irían. Como completamente. Porque ellos fueron. Ese día. Buscar un milagro. Entonces. Hay veces. Que. Que nuestros hermanos. Van a llegar a la iglesia. Buscando algo. De Dios. Un toque. De Dios. Hay gente que va desanimado. A la iglesia. Y llega. Señor. Tócame este día. Que lo que la gente vaya a buscar. Nuestra predicación. Puede estar tan ungida. Que conecte con ellos. Y ellos puedan conseguir eso. Porque de suma importancia. Que nosotros. Mis hermanos. Tengamos. Señales. Tengamos manifestación. Tengamos resultados. Que dan. Las verdaderas. Predicaciones. Entonces. En este día. Yo quiero dejarle. Con este pensamiento. Dejarlo con esta idea. Ya hemos aprendido. De bosquejo. Ya hemos aprendido. De la importancia. De la predicación. Ahora yo quiero. Que ustedes. Se mantenga. Con la idea. Y que cuando ustedes. Tengan la oportunidad. De predicar. Ustedes. Oren a Dios. Y le pidan. Señor. Desciende. Señor. Muévete. Y Señor. Haz algo. En la vida de la gente. Haz algo. Transforma corazón. Transforma vida. Muévete. Haz algo. En la vida de la gente. Que si la gente. Quiere olvidar el mensaje. Que lo olvide. Pero que no olvide. Lo que usted hizo. Esa noche. O lo que usted hizo. Esa mañana. O lo que usted hizo. Esa tarde. Que algo suceda. En nuestras predicaciones. Y yo creo. Mi hermano. Eso también. Así como vamos a dedicar tiempo. En la preparación. De bosquejo. En la preparación. De estudio. Necesitamos sacar tiempo. Y agotar tiempo. En la oración. En el ayuno. Y en la búsqueda. De Dios. Para que. Estemos como quien dice. Completo. Como dijo el apóstol Pablo. No me preocupe mucho. Si no. Quise presentarle a Jesucristo. Y a este crucificado. Para que. La fe de ustedes. No esté basada. En la sabiduría humana. Sino en el poder de Dios. Yo creo que Dios. Quiere usarlo. Mi hermano. Usted debe sentir. Que Dios quiere usar. Usted debe sentir. Que Dios. Quiere moverse. En las predicaciones. Que usted tenga la oportunidad. Dios quiere. Porque ese día. Usted es. La boca de Dios. Usted es quien lleva el mensaje. Entonces cuando. Dele la libertad. Al Espíritu Santo. Y algo que pasa. En muchos de nosotros. Es que algunas veces. No invade el miedo. No invade la duda. Cuando Dios. Quiere hacer algo. Fuera de lo que nosotros. Conocemos. Hay veces. Y lo digo por experiencia. Que he tenido. Ese sentir fuerte. Oye. Llama a fulano. Vamos a darle. Ora por él. Y pon la mano. Y uno como. Uno se queda con el sentimiento. Como. Cuidado. Si quizá un pensamiento. Mío. Eso. O cuidado. Si. Si. Si son cosas. Que están surgiendo. De mi carne. O llama a fulano. Ven. Dale una palabra. Dile que pase. Que voy a hacer algo con él. Y algunas veces. Nosotros no lo guardamos. Porque entramos como dudosos. Pero vamos a darle libertad. Al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo. Obre a través. De esa oportunidad. Que tenemos. Porque puede hacer. Mi hermano. Que esa persona. Que usted tiene ahí sentado. Sea la última vez. Que esté por ahí. Por la iglesia. Puede hacer. Que vaya con un pensamiento. De descarriarse. Puede hacer. Que él. Quién sabe. Vaya a partir. Hasta con el Señor. Ese día. Y usted lo tiene ahí. Vamos a dejar. Que el Espíritu Santo. Nos use. Y vamos a predicar. Mi hermano. Lo mejor preparado. Que podamos. Pero también. Nunca dejando a un lado. La oportunidad. De que Dios. Obre. De que la unción. Caiga. De que la gloria. De Dios. Se mueva. De una manera. Muy especial. Yo creo que el Señor. Quiere hacerlo. Cuánto creen. Que el Señor. Quiere usarlo. Amén. El Señor. Nos quiere usar. Le quiere usar a usted. Me quiere usar a mí. Y hace. Hace mucho tiempo. Que. Aprendí a orar por esto. A orar seriamente. Ya después. Que tengo el bosquejo. Quizá hecho. Porque algunas veces. Suele suceder. Que como predicadores. Ya después. Que tenemos. Lo que vamos a predicar. Dejamos de orar. Estamos orando mucho. Orando mucho. Ay Señor. Dame una palabra. Para predicar. Ay Señor. Úsame. Para predicar. Y desde que usted. Tiene la idea. De la predicación. Ya como el que dice. Tiene la cosa asegurada. Como que. Algunas veces. Llega a una. Falsa tranquilidad. Como ya yo sé. Lo que voy a predicar. Tengo todo organizado. No. Ahora hay que seguir orando. Para cuando yo predique. Que entonces haya manifestación. Del Espíritu Santo. Señor. Bótate en la iglesia. Derrámate. Haz milagros. Señales. Prodigio. Y todo eso. La iglesia primitiva. Oró por eso. El apóstol Pablo lo vio. El apóstol Pedro lo vio. Ellos vieron. Esos resultados. Y yo creo. Mis hermanos. Que esas. Que esas señales. Como dice la palabra de Dios. Y esas señales. Seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios. En mi nombre. Hablarán nuevas. Lenguas. Tomarán en las cosas. En las manos. Cosas mortíferas. Tomarán en las manos. Serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas. No les harán. Esas señales. Seguirán a los que creen. Si usted cree. Y ora. Y confía. Que Dios va a hacer eso. Dios lo va a hacer. Y usted va a ver. Como Dios. Le va a ir llevando. De nivel a nivel. Dios va a ir haciendo. Cosas pequeñas. Después cosas más grandes. Más grandes. Más grandes. Y un día. Vamos a estar viendo. Milagros. Grandiosos. Y poderosos. En la mano del Señor. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? ¿En cuántos quieren? Amén. Que el Señor le ayude. Amén. Con cosas poderosas. No tenga miedo. El Señor tiene cosas grandes para nosotros. Y yo creo que Dios nos quiere usar. Pero necesitamos pedirle. Alguien dijo. Que el Señor. No va a hacer nada. Si no es respuesta a una oración. Cuando Él quiere hacer algo. Él pone a alguien que ore. Usted se ha dado cuenta. Cuando el Señor quiere hacer algo. Él lo primero pone a usted que ore. Usted siente. Ay, dame a orar. Señor. Ayúdame en tal cosa. Si después sucede. El primero te motivó a orar. Dios obra. En respuesta a oración. De los hijos. De sus hijos. Entonces cuando. Usted ore. Para que la mano de Dios se mueva. Y hayan señales. Prodigio. Milagros. Maravillas. Salvación. Liberación. El Señor lo va a hacer. Y por usted. Tiene que creerlo. Que el Señor lo va a hacer. Y usted tiene que. De pararse ahí con autoridad. Con desnuedo. Señor. Dame la fuerza para yo predicar. Usted predica. Y usted va a ver como Dios. Va a hacer el milagro. Y ya para recapitular. Crea que. Estos son los verdaderos resultados. De una verdadera. O los resultados. De una verdadera predicación. Y guárdese. De la arrogancia. Guárdese. Del orgullo. Guárdese de creer. Oye. Tengo un mensajazo. Cuando yo me pare aquí. Predique este mensaje. La iglesia se vaya abajo. Muchas veces. Cuando pensamos así. Es que peor nos va. Porque cuando usted. Cree. Y confía en usted mismo. El Señor. Muchas veces. Lo deja solo. Hay. Para terminar. Ya. Hay una vieja anécdota. De un predicador. Que. Subió así. Muy. Muy. Muy pavo real. Y cuando se paró. Allá. A predicar. No. No hermano. Se trancó. Las cosas no salían. Y. 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 No sabía cómo hacerlo. Y. Y. Todo se volvió un problema. Se complicó. Y bajó. Muy avergonzado. Muy avergonzado. Y un anciano le dijo. Si hubiese subido. Como bajaste. Hubiese bajado. Como subiste. Es decir. Si hubiese bajado ahí. Ay. Señor. Por favor. Úsame. Y derrámate. Humilde. Sencillo. Delante de Dios. Cuando el Señor te use. Vas a bajar. Guau. El Señor me usó. Fue glorioso. Entonces. Vamos a acordar de eso. Mis hermanos. Vamos a ponerlo en práctica. Cuando estén haciendo. Preparando su bosquejo. Preparando todo. Y ya tengas un mensaje. Ore también. Para que hayan señales. Para que la mano de Dios se mueva. Y hayan cosas. Hayan cosas poderosas. En sus predicaciones. Bueno. Mis hermanos. Hasta aquí he llegado. Esta parte de hoy. No sé si alguno tiene. Alguna. Algún comentario. O usted tiene. Quizá. Alguna aportación. Alguna pregunta. O cualquier cosa. Quiero. Darle la oportunidad esta noche. Pastor. Que. Yo quería decir. En un versículo que hay. Que dice. Que al activo. El Señor lo mira de lejos. O sea. Dios no quiere nada. Con los orgullosos. Con lo. Con lo que son. Eh. Arrogantes. Y si subimos al altar. Eh. Siendo pretenciosos. Orgullosos. Arrogantes. El Señor va a estar lejos de ahí. Así mismo es. Mi hermano. Así mismo es. Y. Le digo esto del orgullo. Porque es. Es una de las cosas que. Como predicadores. Uno lucha. Porque. O sea. El predicar un buen mensaje. Y que el Señor te use. La gente te mira diferente. Y cuando tú bajas. La gente te quiere felicitar. Como que viene de ti. Como algo. Como. La gente se acerca. Y te habla. Entonces hay que cuidarse mucho. De eso. Hay que cuidarse. Y así mismo. Porque el activo. El Señor lo mira de lejos. Es así como usted dice. No sé si alguien más. Tiene algún comentario. Ok. Estamos listos. Se entendió todo. O no se entendió nada. Dice hermanos. Hasta aquí ha sido esta clase de hoy. Le dije que. Que. Le iban a despachar temprano. Déjeme terminar aquí. De grabar esto.